¿Qué andas jugando, Angie? ¿Un lo que? Mira como tienes derrayado el teléfono de tu hermana, mira Yo le enseñaba a jugar esto una vez Ya lo aprendió Pero fue hace como un año ¿Qué andas jugando con el teléfono de tu hermana? ¿Qué andas jugando con el teléfono? vamos a explotar globitos bombitas Angie usted quiere enseñar a jugar eso la loca Angie hey, mírame Angie Angie aquí desde ¡Una loca! ¡Jelica! ¿Se quién enseñó a jugar eso? ¡Jelica! ¡Aquí también te leo uno también, hola!